El acta de la sesión tres ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión catorce ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos, presidenta. En primer lugar, un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual da respuesta a requerimientos de esta comisión en orden a proporcionar información sobre los agentes químicos que utilizan los efectivos carabineros de Chile con motivo de las protestas ciudadanas en atención a los daños que ellos provocan, no solamente en quienes participan en tales actividades, sino en la población en general. En segundo lugar, un oficio del director del INDH, don Sergio Mico, por el cual remite para conocimiento de esta comisión información relacionada con los antecedentes expuestos en la sesión celebrada en en marzo pasado. Al respecto, el director aborda las situaciones que durante el cumplimiento de de su mandato legal en las manifestaciones públicas ocurridas a partir de octubre dos mil diecinueve han dificultado el ejercicio de su trabajo distinguiendo al efecto entre las agresiones que han dado lugar a la presentación de querellas y otras agresiones. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Documento de la cuenta. Les enviaron a sus correos, presidenta. Muchas gracias. Eh de la cuenta, si alguien quiere plantear algo. No. Varios. Tenemos varios. No. No. Entonces vamos a entrar directamente a la orden del día, que es lo que corresponde. Eh la presente sesión tiene el objeto de tratar las materias obviamente de esta comisión. Y en esta ocasión tenemos dos personas invitadas. El contrador general de la república, el señor Jorge Bermúdez, que le damos la bienvenida, yo no sé si él ya se conectó. Ahí ahí se acaba de conectar, presidenta. Gracias. Ya. Y a la abogada especialista en derecho penal, la señora Nubia Vivanco, que fue la solicitud que hizo el diputado Luis Pardo la la semana anterior, eh que fue invitada a su solicitud, está presente. Eh son los dos los invitados que tenemos. En primer lugar, bueno, como lo había solicitado, le damos la vamos a dar la palabra a a al contralor general de la república, el señor Jorge Bermúdez, darle la bienvenida, así que le damos la palabra. No sé, veo que hay alguien más, la señora Pamela, veo, no sé si usted viene acompañando al contralor. Sí, eh, presidente, ahí acompaña, eh, funcionaria de a lo contralor. Ya, gracias, no, solo era para para aclaración de la comisión, así que bienvenida también, porque no lo había saludado. Contralor, usted tiene la palabra en primer lugar, toda suya. Buenas tardes, presidenta, gracias por la invitación. Eh, bueno, vamos a como equipo de la contraloría, queríamos hacer una breve presentación a propósito del objeto de la misma, entonces, si me permite, voy a hacer. Por supuesto, ahí, ahí, con el secretario para que puedan compartir pantalla. Ahí está. Bien, yo, también le estamos haciendo llegar a través del secretario, a quien también aprovecho de saludar, eh, vamos a hacer llegar también esta presentación, que es muy breve, presidente, que básicamente va a dar cuenta de lo que hemos hecho, eh, eh, como contraloría en relación a los actos de gobierno y las policías en el marco del control de orden público, eh, que hayan significado afectación o violación de derechos humanos de civiles desde el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve en adelante. Es decir, básicamente, para ponerlo en contexto, ¿qué ha hecho o qué hizo la contraloría a propósito de una serie de denuncias que recibió, eh, con posterioridad y de manera concomitante también al estallido social? Eh, el mandato de la de la comisión está ahí, creo que no hace falta que se lo repita a la a la comisión, por supuesto, pero sí, obviamente, que marca lo que nosotros vamos a hacer como equipo de contraloría. Eh, básicamente, y antes de entrar derechamente en materia, quisiera decir, ¿qué es lo que hace la contraloría acá? ¿Cuál es el rol que cumple la contraloría? Y me parece que esto es importante porque, eh, por dos lados, por un lado, porque la contraloría ha sido bien criticada por un producto de haber realizado, por ejemplo, un sumario al al tomando de carabineros en esta materia, y también, por otro lado, para que no se genere una falsa expectativa respecto de que la contraloría pueda hacer más allá, eh, eh, el ejercicio de sus facultades. Entonces, por eso, lo que quiero poner en claro acá es que la contraloría lo que hace básicamente es velar por la legalidad de los actos de la administración del Estado. Y dentro de los actos de esa administración se encuentran las actuaciones que realizan las policías, es decir, carabineros, y la policía de investigación. Ahora, evidentemente, que para la contraloría, y esta es una definición estratégica de la contraloría, bajo mi gestión, si estamos hablando de instituciones que tienen un alto número de funcionarios, que tienen un gran presupuesto, y que realizan funciones que impactan directamente en la, eh, en la población, en la ciudadanía, obviamente que allí tiene que estar el ojo de la contraloría, y tiene que también hacer más intensiva la actuación de la contraloría respecto de ese tipo de instituciones. Entonces, a veces se generan, por ejemplo, resquemores o molestias por parte de las instituciones cuando se sienten que son muy fiscalizadas por la contraloría, pero en realidad eso tiene una explicación, lo he dicho en todos los, cada vez que se me pregunta por qué lo hacemos, es esta la definición y está en nuestro plan estratégico también. Esto se condice con una reforma orgánica que hicimos hace ya cinco años en la contraloría, un poquito menos de cinco años, que es la creación de un departamento especializado en materia de fuerzas armadas, orden y seguridad, y presidencia, y obviamente que allí el ojo o la idea de crear este departamento estuvo precisamente en que se trata de instituciones que realizan funciones como uno que uno podría denominar como de carácter sensible, ¿no? Impactan en la ciudadanía, son muchos funcionarios, tienen presupuestos elevados, y por lo tanto, eh, tiene que ser de manera permanente fiscalizado por la contraloría, y no de una manera eventual. Ahora, esto eh, creo que se ve corroborado, es decir, esta decisión orgánica de la contraloría se ve corroborado con la cantidad de, no solo de informes que se han realizado, sino que más que los informes, está en el nivel de hallazgos que existen en estas materias, los cuales normalmente son puestos en conocimiento de las comisiones respectivas también de la Cámara, en ejercicio de las de las facultades que la Cámara tiene. Eh, e incluso más, nosotros también, como otra decisión estratégica que hemos tomado como equipo de contraloría fue intentar ir cerrando las posibilidades de irregularidades, una de ellas es en el pago de remuneraciones, si uno se recuerda, el fraude en carabineros comienza precisamente en esa área, y por eso, el control de las remuneraciones estamos tratando de hacerlo de una manera más tecnológica, utilizando eh un sistema que se que se denomina sistema de apoyo a la fiscalización de remuneraciones, el que ya está operativo, de hecho, ya tenemos un eh algunos resultados de la ejecución de ese sistema en algunas subsecretarías, pero esperamos que de aquí a septiembre ya comenzar con la marcha blanca en el control de las remuneraciones en eh en en carabineros. Esto puede parecer un poco un poco tedioso y que no tiene que ver totalmente con el objeto de la de la de la comisión, pero en realidad, lo que quiero graficar acá es que estas son cosas que son importantes para para la Contraloría. Este es el organigrama de la del departamento, es un departamento que tiene sesenta y un funcionarios, eso es lo que es más o menos la dotación, está acorde con la dotación de la Contraloría, y ahí tiene las las distintas unidades y la que está en el rectángulo rojo, es evidentemente la que se preocupa de la fiscalización de eh carabineros. Eh ahora bien, ya adentrándome un poquito más eh en concreto respecto de lo que motiva a la comisión. Nosotros entre el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y el treinta y uno de marzo del dos mil veinte recibimos más o menos quinientas cuarenta y dos denuncias consistentes en reclamos y denuncias por la actuación de carabineros de Chile y de la policía de investigaciones por la actuación de sus funcionarios en funciones relativas a orden público. Es decir, son quinientas cuarenta y dos solo en esa materia. Ahora bien, de esas, haciendo una primer primer despeje porque hay denuncias que dicen relación con, por ejemplo, adquisiciones o con otro tipo de de eventuales irregularidades, hay ciento ochenta y siete denuncias que son directamente vinculadas a hechos que podrían catalogarse como violaciones o vulneraciones a los derechos humanos. Esas denuncias, en este, en este Zoom, podríamos decir, se refieren a múltiples materias, por ejemplo, el incumplimiento de protocolos de uso de la fuerza, el uso desmedido de la fuerza, la falta de identificación del personal policial, la utilización o mala utilización de elementos insuasivos, léase elementos químicos, como gases lagrimógenos o malines respecto de las personas, y además, algunos comentarios de funcionarios que se hacían en redes sociales, los cuales se podría estimar que incitaban y exacerbaban, incitaban al odio y exacerbaban mucho más el ambiente. Bien, para nosotros como Contraloría, esto da cuenta, evidentemente, del problema que estaba existiendo en ese momento, pero también de la confianza que existía en la ciudadanía o que existe la ciudadanía respecto de lo que podía ser la Contraloría respecto de estos casos. Sin embargo, obviamente, esto, como decía, hay que reconducirlo al ámbito de actuación de la Contraloría, que es el control de la legalidad de los actos de estas instituciones. Porque en estricto rigor, cuando uno habla de violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de, por lo tanto, actuaciones de agentes del Estado contra civiles de ese mismo Estado, en realidad son otro tipo de órganos los que deben ejercer sus competencias. Le hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, y en última instancia, obviamente, en los juicios a través de los tribunales de justicia. Por lo tanto, la Contraloría tiene que velar por la legalidad, y voy a fijar inmediatamente en qué consistió ese análisis. Bien. Dada la cantidad de denuncias que nosotros recibimos en esta materia, que son cientos, como acabo de decir, estas nosotros las recondujimos a dos, al ejercicio de dos instrumentos. Me voy a ir por el lado, voy a señalar, en primer lugar, la del número dos, que se refiere a las fiscalizaciones. ¿Por qué las fiscalizaciones? Porque en el fondo son auditorías que se han realizado en distintas materias. Casi todas ellas están terminadas, cinco de ellas son de carácter reservado, no porque los diera la Contraloría, sino que porque se trata de materias que tienen ese carácter por aplicación del Código de Justicia Militar, y una de ellas está pendiente todavía, que se refiere a la adquisición, uso y control de los elementos disuasivos, es decir, la auditoría sobre balines, sobre todo por las dificultades que habíamos tenido como Contraloría para poder contar con un laboratorio que pudiera hacer el análisis. Por lo tanto, todavía esa auditoría está pendiente, y por eso es una de las que está ahí, en ese carácter, una de las seis. Las otras cinco ya se encuentran terminadas. Y realizamos dos sumarios. Uno respecto de el uso, porte y uso de la identificación. No sé si se recuerdan que fue una de las cosas que se denunció en su momento fue que los funcionarios usaban, por así decirlo, nombres de fantasía en su uniforme, y eso está siendo todavía investigado por nosotros, porque es una situación muy casuística. Pero luego está el sumario más importante, que a nosotros nos parece, y que está terminado, que es el de eventual uso de la fuerza y el incumplimiento de protocolos. Entonces, acá, y eso quiero señalarlo desde ya, Presidenta, por su intermedio a la Comisión, la lógica de esto es la siguiente. Aquí estamos hablando de una institución que se define como jerarquizada, como una policía de carácter militar. Eso no lo digo yo, lo dice la propia ley orgánica de Carabineros. Uno de los principios de una institución con esa característica, es decir, militar, es el principio de la jerarquía y del mando. Por lo tanto, evidentemente que debe existir una correlación entre la actuación del inferior jerárquico, respecto de la orden que le ha dado el superior. Para nosotros era imposible, como institución, atender todas y cada una de las denuncias. Por eso las agrupamos en un concepto que aparece allí, que es el eventual uso excesivo de la fuerza y el incumplimiento de los protocolos. ¿Por qué? Porque los protocolos, en el fondo, al establecer, por ejemplo, un principio de gradualidad en el uso de la fuerza, son la normativa, es decir, la legalidad que debe observar Carabineros de Chile al momento, por ejemplo, de la mantención del orden público. Entonces, el incumplimiento del protocolo no es una cuestión de mera, por así decirlo, decisión o mérito, como tratan de decir o defenderse en esta materia, porque no es mérito, no es una cuestión discrecional, sino que es una cuestión de legalidad, es decir, una cuestión normativa a la que debe atenerse la propia institución, que es la misma que se ha dado a los propios protocolos. Entonces, lo que verificamos, ahora, decirlo en una sola frase, lo que verificó la Contraloría en este sumario fue, ¿se cumplieron o no los protocolos de uso de la fuerza para efectos de la mantención del orden público? Esa es la pregunta que está y que subyace en los sumarios. Como no se podía hacer, porque no es casuístico esto, sino que atiende a quien tiene el mando, porque es una institución jerarquizada de carácter militar, se hace este sumario a los generales que tenían a su cargo ese mando, y esa es la lógica que hay acá. Y eso es lo novedoso, evidentemente, novedoso en el sentido que no se había hecho antes una auditoría así, porque claro, antes no había habido un estallido social con estas consecuencias. Bien, por lo tanto nosotros realizamos este sumario para investigar estas denuncias por el uso excesivo de la fuerza e incumplimiento de los protocolos, sobre todo con el foco en el uso de los químicos, es decir, el uso de bombas lagrimógenas en lugares prohibidos, toda vez que los protocolos establecen perímetros donde está excluida la posibilidad de usar esos elementos y el uso desproporcionado de otros elementos antidisturbios, por ejemplo, escopetas de balines antidisturbios o antimotiles. Y entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue contrastar la actuación y si se había velado por el cumplimiento de esos protocolos por parte del alto mando. Entonces, aquí está, esta es una foto simplemente que da cuenta del inicio del sumario, el sumario se inicia el 26 de noviembre de 2019, por esa resolución que aparece ahí, es la 4.427, y que se dispone la instrucción de este sumario y se designa el fiscal. Y luego el sumario es concluido un poco más de un año después, el 3 de marzo de 2021, a través de la resolución 1047. Hay que tener en cuenta, obviamente, eh, presidenta, que estamos hablando de un sumario que se tuvo que tramitar básicamente al durante el tiempo de pandemia. Por eso, entonces, cuesta un poco más avanzar, pero la verdad que para hacer un sumario tan extenso y tan complejo, nosotros estamos muy conformes con el resultado del mismo, sobre todo por la seriedad y por haber llegado a término del sumario. En este sumario se formularon cargos, esto es bien importante porque el sumario es un procedimiento administrativo de carácter disciplinario, que tiene una etapa muy relevante, que es la formulación de los cargos. Es decir, el fiscal señala, le señala al funcionario, en este caso, siete generales de carabineros, cuáles son los incumplimientos en que ha incurrido, por los cuales, cuáles son las infracciones que ha cometido y por los cuales, por lo tanto, se hace esta actuación clave dentro del procedimiento que se llama formulación de cargos. Entonces, en ese momento se formulan cargos en contra de los generales Mauricio Rodríguez, que era en ese momento jefe de la zona metropolitana, por eso dice ex jefe, porque luego pasa a otra función, general Enrique Basaletti, que era jefe de la zona Santiago Oeste, general Jorge Ávila, jefe de la zona de control de repúblico de intervención, general Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo de las operaciones policiales, el general Jan Camus, ex director de logística, el general Enrique Monraz, jefe de la zona Santiago Oeste, y el general Hugo Centeno, jefe de la quinta zona de Valparaíso. Esos son los generales a los cuales, en su momento, el fiscal les formula cargos. Se sigue adelante con toda la tramitación, luego de la formulación de cargos, viene la posibilidad de presentar los descargos, hay recibimiento de pruebas en esta materia, y luego ya viene la vista fiscal que hace una propuesta, y la resolución, en este caso, del contralor, MIA, obviamente, donde se propone la aplicación de sanciones. ¿En qué consistieron las formulaciones de cargos? Esta parte es un poquito, es un poco tediosa, pero creo que vale la pena darle un vistazo. Al general Mauricio Rodríguez, que era ex jefe de la zona metropolitana, el cargo que se le formuló fue no haber adoptado las medidas o acciones oportunas suficientes, porque esto es bien importante, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto del funcionamiento de la zona de control de orden público e intervención y zona Santiago Oeste, a fin de corregir y evitar la utilización de elementos químicos de insuasivos. En segundo lugar, corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de carabineros. Y luego, tercer lugar, y corregir la insuficiencia e inoperatividad de un alto porcentaje del parque vehicular táctico de carabineros. Este último cargo tiene una lógica, porque los protocolos de uso de la fuerza de carabineros tienen un principio de gradualidad, es decir, no se puede llegar a utilizar los elementos más fuertes, por así decirlo, como la escopeta, como primer y único medio. Existen otros medios y obviamente el uso de carros tácticos también es importante en esta materia, por eso se hace este cargo. En el caso del general Enrique Basaletti, se le formula un cargo consistente en no haber adoptado las medidas y acciones oportunas y suficientes en razón del control y supervisión que le correspondía desempeñar en su cargo jerárquico que tenía, respecto de las reparticiones de su dependencia a fin de corregir y evitar la utilización de elementos químicos disuasivos por parte del personal operativo de carabineros. Si se fija acá, el cargo solamente dice relación, es uno solo, y dice relación con el uso de químicos disuasivos, es decir, la bomba lagrimógena sobre todo en lugares que no estaban autorizados. Luego, el general Águila, ex jefe de la zona de control de orden público de intervención, se le formula el cargo de no haber adoptado medidas o acciones oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía desempeñar respecto de las reparticiones de su dependencia, que es la función de control y mantenimiento del orden público, a fin de corregir y evitar la utilización de elementos químicos disuasivos de nuevo, o sea, uso de la lagrimógena, evitar la utilización de elementos químicos, perdón, corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbio por parte del personal operativo de carabineros, y corregir la insuficiencia e inoperatividad de un alto porcentaje del parque vehicular táctico de carabineros, que estaba a su cargo. Luego al general Monraz, se le hizo el cargo consistente de no haber adoptado medidas o acciones oportunas suficientes en razón del control y supervisión que les correspondía desempeñar respecto de las reparticiones de su dependencia, a fin de corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbio por parte del personal operativo de carabineros, que estaba a su cargo. El general Centeno, de la quinta zona, no haber adoptado las medidas o acciones oportunas suficientes en razón del control y supervisión que le correspondía desempeñar respecto de las reparticiones de su dependencia, a fin de corregir y evitar la utilización de elementos químicos disuasivos por parte del personal operativo de carabineros, y aquí, y hasta ahí es lo operativo, porque luego los cargos que siguen se refieren a otros aspectos. Al general Jorge Valenzuela, que era el director de apoyo a las operaciones, es no haber adoptado medidas o acciones oportunas suficientes en razón del control y supervisión que le correspondía desempeñar respecto de reparticiones de su dependencia, a fin de evitar la utilización de elementos químicos disuasivos por parte del personal, perdón, aquí, aquí era ese cargo, pero luego también había un cargo respecto del material rodante, el general Camus respecto de acciones para garantizar la operatividad de los medios disuasivos y elementos lanzaguas, y esos serían los cargos, ya. Ahora, ¿qué ocurrió? Durante toda la tramitación del sumario, se presentaron distintos recursos porque, en general, los imputados alegaron la incompetencia de la Contraloría para realizar este sumario, obviamente, y además solicitaron la invalidación. También fueron de recurso de protección, para desconocer la atribución de la Contraloría para instruir este sumario. Como yo he dicho, Presidenta, por su intermedio a la, a la, a la, como ya lo he dicho antes, pero también lo digo aquí en esta comisión, esto se trata de un tema de legalidad. Aquí había que ver si los generales habían hecho lo suficiente, dado el mando que tenían, para hacer cumplir los protocolos. Aquí no estábamos inventando una norma nosotros. Nosotros simplemente tomamos los protocolos y vimos, bueno, se hicieron cumplir estos protocolos o no. Y por eso habla de oportuna y suficiente impartición de instrucciones para el cumplimiento de los protocolos en la formulación de carga. Por eso, entonces, es que no se trata de una cuestión de mérito, no se trata de una cuestión de decisión política o de conveniencia, simplemente cumplimiento de la normativa, ¿ya? Y entonces, ellos señalaban que nosotros no teníamos competencia para poder hacerles un sumario, dado que las actuaciones son propias de su condición de oficiales generales de carabineros, y que están vinculados al cumplimiento de su función que es de carácter policial. En realidad, como en algún momento se trató de incluso ridiculizar la labor de la Contraloría, nosotros no estamos decidiendo acá cuál es el contenido de los protocolos, no estamos decidiendo si se tienen que comprar carros tácticos o no, o como alguien dijo, si se tienen que comprar fragatas o no, lo que estamos diciendo acá es que si hay unos protocolos que la propia institución cedió, vamos a ver si los cumplieron a propósito del estallido social. Todos estos recursos fueron rechazados, tanto de las instancias administrativas como judiciales. Eso durante la tramitación, eso sí, tramitación. Luego, ¿cómo concluye el sumario? El sumario concluye, y me voy a ir aquí a la parte final de la presentación, con cuatro generales absueltos. ¿Por qué? Porque ellos sí demostraron que habían adoptado todas las medidas suficientes y oportunas que estaban en su mano, por ejemplo, para impedir que se usaran mal la escopeta antidisturbios, o para impedir que se realizase un mal uso de los elementos disuasivos químicos, es decir, bombas lagrimógenas. De hecho, por ejemplo, uno de los generales, el general Centeno, si no me equivoco, el que estaba a cargo de la zona de Valparaíso, instruyó un sumario a propósito del uso de bombas lagrimógenas, y ese sumario terminó con sanciones para los funcionarios, ¿ya? O los generales Valenzuela y Camos, que estaban a cargo de la parte logística, sí habían hecho todos los requerimientos presupuestarios para poder contar con los carros tácticos. Lo que pasa es que ellos no se autodetribuyen el presupuesto, por lo tanto, no podían hacer mucho más. Entonces, en el fondo, ellos sí acreditaron esa actuación suficiente y oportuna en el tratar de cumplir con los protocolos, y cuando no se cumplieron, tomaron las medidas administrativas que correspondían. Respecto de los otros tres generales, el general Mauricio Rodríguez, que es el actual subdirector de Carabineros, el general Enrique Basaletti, que es el actual director nacional de apoyo a las operaciones policiales, y del general Jorge Ávila, que hoy día está retirado, pasó a retiro, se produjeron las sanciones que allí aparecen. La suspensión del empleo por dos meses, en el caso del general Rodríguez, la suspensión del empleo por un mes, en el caso del general Basaletti, y la suspensión del empleo por dos meses, en el caso del general Ávila. Esas son las sanciones propuestas por parte de la Contraloría. La historia obviamente no termina acá. ¿Por qué? Porque los inculpados, el once de enero de dos mil veintiuno, el once de enero de este año, presentaron una demanda de nulidad de derecho público contra la formulación de cargos del sumario. Es decir, estamos hablando de esa etapa anterior, no en contra la resolución que le pone término, sino que, porque todavía no estaba, sino que en contra de la formulación de cargos. Esa demanda está hoy día todavía tramitándose. Sin embargo, además, el seis de abril los generales, a través de su abogado obviamente, solicitaron ante el juzgado de letras que está conociendo este recurso, una medida que se denomina una medida precautoria, innominada, de suspensión del procedimiento que había iniciado la Contraloría. Esa medida la concedió el tribunal. Y está en, por el momento, está en apelación ante la Corte de Apelación. Pero en realidad que hay una paradoja, Presidenta, por su intermedio. Porque en realidad el sumario terminó antes de que el tribunal hubiese acogido esta esta medida. Es decir, antes que hubiese ordenado la suspensión del procedimiento. Aquí no hay ningún procedimiento que suspender porque el procedimiento estaba terminado en marzo. y esta medida se adoptó en abril. No obstante eso, con fecha dieciséis de marzo, el general director de Carabineros informó que no podía emitir una decisión sobre la proposición de sanciones de la Contraloría. Solo para que quede claro para la comisión, por si hubiese alguna duda, la Contraloría no sanciona directamente, la Contraloría no tiene potestad sancionadora directa respecto de los Carabineros, sino que lo que nosotros hicimos, y es lo que corresponde a acuerdo a la legalidad, es tomar una decisión donde proponemos sanciones al general director para que él las aplique. Él es el que debe aplicarlas, o si estima que están malas, o si están, puede agravarlas, o puede disminuir. Pues bien, el general acá dice que no va a emitir una decisión respecto de lo propuesto por la Contraloría. Estas sanciones entonces, hasta la fecha, no han sido aplicadas, y aquí hay un problema de tramitación que se está produciendo, pero que va más allá del sumario. Porque de los tres generales sancionados, hay dos, es decir, el general Rodríguez y el general Basaletti, que ascendieron durante la tramitación del procedimiento. O sea, pasaron de ser generales de dos estrellas a tres estrellas, por así decirlo. Por lo tanto, estos generales están ascendidos, a pesar de estar con esta propuesta de sanción, que dicho sea de paso, es la segunda más fuerte dentro de la graduación de sanciones que corresponde. La más fuerte sería la separación del servicio, o la baja absoluta, tienen distintos nombres, dependiendo de la institución. La segunda más grave es la suspensión, que obviamente incide, o debería incidir en un proceso calificatorio. Bueno, entonces, estas sanciones no se aplicaron por el general, los generales están ascendidos, sin embargo, debo decir también, para que lo ponga en cuenta la comisión, nosotros como Contraloría no hemos cursado los decretos de ascenso de estos generales, toda vez que está pendiente la aplicación, o la resolución, por lo menos por parte del general director, de esas sanciones. Bien, comentarios finales, presidenta, por su intermedio. Nosotros hemos venido varias veces a exponer respecto de la situación de carabineros desde distintas aristas al Congreso, a propósito de distintas comisiones investigadoras, a propósito de distintos proyectos de leyes, y yo solo puedo expresar aquí mi frustración, si es que cabe, una especie de catarsis, porque en realidad uno ve que hay poco cambio y poca mejora. Estoy convencido, ya como Contralor, que Carabineros de Chile es de las instituciones más importantes del país, por presupuesto, por número de funcionarios, y sobre todo por las funciones que ejerce. Sin embargo, es necesario una modernización profunda de la institución, una modernización que yo vislumbro, y no estoy diciendo nada nuevo porque hay muchos informes que dicen lo mismo, del punto de vista de la formación, tanto en lo operativo como en lo valórico, que debe tener un enfoque obviamente en la ética pública, en la propiedad y en la vigencia de los derechos humanos. En segundo lugar, debe haber un fortalecimiento de la gestión administrativa, la gestión administrativa de Carabineros es eficiente, lo fue al momento del fraude y lo sigue siendo hoy en día. Es una debilidad institucional que no ha cambiado. Y en tercer lugar, del punto de vista de la especificidad de las funciones. Hoy día las tareas que realiza Carabineros son demasiado diversas y se extienden desde el control fronterizo hasta las notificaciones judiciales, pasando por el orden público, la investigación criminal, la persecución de distintos ilícitos, de distinta naturaleza, cada ley especial que establece un ilícito desde la ley de pesca hasta leyes ambientales, le otorga facultad a Carabineros, y eso atenta obviamente contra la profesionalización y la especificidad de las funciones que necesitan. La sociedad cada vez más compleja y por lo tanto requiere que esa complejidad sea asumida también por una de las instituciones más importantes. Eso es lo que tenía preparado como que teníamos preparado como equipo de Contraloría Presidenta. Muchas gracias y obviamente que quedo atento si es que hubiera preguntas. Muchas gracias Contralor por su presentación. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputadas de la comisión para hacerle consulta al Contralor. Ahí está nuestra diputada Carmen Her, diputada tiene la palabra. Bueno, gracias Presidenta. Saludar al señor Contralor, agradecerle la exposición que nos ha dado, que es extremadamente y extraordinariamente ilustrativa. Precisamente una de las preguntas que yo pensaba formular, pero que me quedó clarísimo, era cuál es el estado de las propuestas de sanción que la Contraloría hizo en contra de los tres generales que se refirieron, que el Contralor ha señalado y que, como bien sabemos, mientras estaba el proceso en curso, fueron ascendidos por la institución. Eso ha quedado claro. Quería simplemente con el Contralor compartir una reflexión y preguntarle su opinión. A casi dos años del estallido no se ha hecho efectiva responsabilidad alguna del alto mando por las generalizadas y masivas violaciones de derechos humanos que agentes de carabineros de Chile cometieron contra la población, a pesar, ¿no es cierto?, de lo que se ha señalado por parte de organismos internacionales y por parte del INDH. Bueno, acá en esta comisión nosotros hemos recibido al general director de carabineros y a otras autoridades que dicen relación con en el orden público y hemos podido verificar la bicoordinación orgánica y la no coherencia que existe entre la autoridad civil a la que se supone está subordinado carabinero que es el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Bien, los protocolos de uso de la fuerza hoy día contienen también normas sobre responsabilidad y la naturaleza jurídica es que una circular, por lo tanto, ¿no es cierto?, no es una ley, han sido modificados, hay poca claridad respecto a qué punto han sido modificados, si se han ampliado, por ejemplo, para los efectos del armamento, no se sabe. Hay una confusión incluso entre los generales y las autoridades de gobierno sobre cuál es la naturaleza jurídica de estos protocolos y sus modificaciones. Y así, por ejemplo, el general director en la sesión pasada, ¿qué nos dijo? Nos dijo que el anuncio que salió urbido y en toda la prensa en nuestro país, declaraciones del subsecretario señor Gali, en que estaban terminados los protocolos para el mantenimiento y restablecimiento del orden público, el general director dijo desconocerlo. Y en definitiva, aceptó que estaban en construcción ante la insistencia de esta diputada. Por otra parte, también respecto al concepto del copamiento preventivo, el general Basaletti, que es uno de los generales respecto a los cuales se propuso sanción por parte de la Contraloría en uso de sus facultades, dijo en la comisión que estudió la acusación constitucional contra el intendente Guevara, que el concepto de copamiento preventivo estaba incorporado oficialmente dentro de los protocolos carabineros de Chile. Cuestión que en la sesión anterior el general director dijo que no era así, que el copamiento preventivo no estaba incorporado en los protocolos. Ante esta falta de regulación orgánica, ante esta desconexión, ¿cómo se podrían hacer efectiva las responsabilidades? Y es una consulta, una reflexión al señor Contralor con quien concuerdo, la necesidad de una más que modernización, porque es una palabra que más bien enmascara la real situación de Carabineros de Chile, es una más bien una refundación, aunque ese término no guste, pero de verdad una policía nacional, profesional, y total y absolutamente subordinada al poder civil. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Ger. Contralor, si hay más preguntas, vamos a juntar las preguntas, si le parece bien, y le damos después la palabra. ¿Alguna otra consulta al Contralor respecto a lo que el Contralor ha planteado? Ofrezco la palabra. Presidenta, de aquí en forma presencial, don Nino Bartolo. Diputado Bartolo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. La mascarilla molesta mucho, por lo menos a mí. Bueno, saludar por cierto en medio a ser Contralor de la República, y la verdad que cuando uno escucha esto que hay que modificar Carabinero, cuando aquí el problema no es de Carabinero, el problema está a lo mejor las fuerzas especiales. Entonces, se confunde todo, hay que refundar todo Carabinero, y Carabinero la verdad que cumple una función fantástica en nuestro país. Tiempo atrás era la maravilla más grande que teníamos aquí en Chile. Entonces, lo que hay que ver es qué pasa con las fuerzas especiales, a lo mejor. Pero también yo me gustaría preguntarle si él vio o tiene imagen de lo que ocurrió cuando Carabineros, las fuerzas especiales Carabineros, porque ellos están vestidos de otra forma, ¿no es cierto? Para enfrentar la situación. Si vio la cantidad de gente que agredía a Carabineros también. Entonces, yo no lo puedo entender cuando solamente se echa la culpa que Carabineros, Carabineros, porque es un discurso que ya prácticamente aprendido. Y aquí lo que no podemos hacer es destruir a Carabineros. Yo puedo entender que fuerzas especiales se enfrenta con grupos humanos, incluso en desventaja. Porque mostraron una imagen hace dos semanas atrás, en la cual un bus de Carabineros está esperando a cuatro Carabineros que están abajo, con sus escudos, con sus cascos, con sus polainas, y no se pueden subir al bus porque al frente tenían trescientas personas que estaban tirando de piedra, de todos los calibres. Y siempre he pensado que ¿por qué no se recogen después las piedras y se ven las toneladas de piedras que quedan ahí en el camino? Entonces, siempre es, es como que yo escucho al ser contralor y coloco una función y entonces es como que afirman lo que se está hablando. Pero no se cuenta la historia real de lo que pasa en el momento que se producen los actos. Yo con esto no quiero soslayar, no cierto, el tema de derechos humanos, sino que cómo, cómo inventamos nuestro camino, nuestro andar, nuestro pasar como ciudadanos. La verdad que es demasiado lamentable, no cierto, que sufran personas consecuencias por por algunas circunstancias. Hemos visto que dicen que que iban pasando por ahí y también les cayeron perdigones disparados por los por la por la escopeta carabineros, una forma a lo mejor casual, lo que sea, pero pero la verdad que tenemos que también considerar el estado en que se producen las cosas. Y ya lo dije la semana pasada, ¿qué pasaría si carabineros no interviniera? Dejara hacer. También vendría la Contraloría a decirle usted no tomó las las recomendaciones porque efectivamente aquí es en las medidas correctas que hay que hacer, pero hay que estar en el momento oportuno. Y por eso que digo que no hablemos de carabineros, hablemos de fuerzas especiales, que es fuerzas especiales que están, cierto, para el control de de la gente que está haciendo desmanes. Si yo no creo que carabineros quieran hacer daño o incluso se habló recién del copamiento. En un momento determinado se copó con carabineros con una presencia solamente, sin hacer nada más. Y la verdad que también fue una catombe. Ahí se cayó el cabrón del puente. Ahí no había armas, no había bombas, no había nada. Ahí fue tratando, cierto, de tomar algo y un joven cayó al río. Entonces, de verdad, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cómo operamos todos para poder, no cierto, enmendar el rumbo que tenemos como país? Porque la culpa no la tiene carabineros, la culpa a lo cual la tenemos nosotros aquí en el congreso, la culpa a lo cual la tiene el gobierno, la culpa la tiene no sé quién, que no enmendamos el camino para poder, no cierto, hacer mejor las cosas. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado. Al diputado Luis Pardo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy brevemente, bueno, yo desprendo de las palabras del contralor y de la valoración que hace Carabineros, que no está en la tesis de la refundación, para que no saquemos conclusiones por cuenta del contralor. Me gustaría preguntarle al contralor específicamente respecto de dos falencias que él expuso en su presentación, una en relación a la falta de formación en derecho humano, preguntarle si, si, qué, qué opinión tiene respecto de los avances y medidas que se han tomado en esa materia, específicamente en los últimos dos años, y si pudiese profundizar o andar, o ahondar en qué es lo que entiende él por la debilidad en los procesos administrativos. Entiendo que tiene que ver justamente con la toma de medidas administrativas preventivas, pero me gustaría que profundizara en eso. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Diputado. La diputada Emilia Nollado, entiendo. Diputada Emilia Nollado. Gracias, señora presidenta. Muy coincidente con lo que ha señalado el señor contralor en este análisis, como también lo han expuesto los diversos organismos internacionales en la Comisión de Derechos Humanos, en esta comisión que usted preside, y en lo que ha señalado la diputada Carmen Gers, con mucha claridad, yo creo que efectivamente la refundación de Carabinero hoy día es urgente. Claramente queda una vez establecido en las recomendaciones que hace el contralor en la formación valórica y basada en los derechos humanos que hoy día no tiene Carabinero, el fortalecimiento administrativo y la transparencia que deben tener para que no se generen mayores fraudes como lo que ha ocurrido, que es tan importante en la institución de Carabinero, y sobre todo también la especificidad que él muy bien plantea respecto a las funciones que debe tener Carabinero. creo que este debate nos interesa mucho porque no podemos, no puede ser que ocurran asesinatos, mutilaciones, torturas cuando las personas han salido a manifestarse, cuando han salido a exigir derechos. Creo que ahí no se puede reprimir sin tener la revisión, la aplicación de los protocolos y el uso excesivo de la fuerza que ocurrió, por lo tanto, aquello no lo podemos negar. Efectivamente nos encontramos en una situación, en un estallido social donde las personas exigían dignidad y derechos, pero esta no era la forma y no estaba preparado Carabinero para poder llevar a cabo todos los procedimientos y en los cuales se ha tenido que pagar vidas y donde muchas personas fueron cegadas y que hoy día con mucho dolor hemos podido escuchar a sus familiares y también cada uno de nosotros lo tiene que asumir. Efectivamente hay que avanzar hacia allá y yo creo que el controlor ha cumplido a cabalidad con lo que le compete de poder velar por la legalidad de las actuaciones que estuvo esta institución, por lo tanto era necesaria y creo que a esta comisión toda aquella presentación que ha hecho nos sirve para que nunca más se vuelva a repetir este actuar de Carabinero, una institución que tiene jerarquía y por lo tanto los generales obviamente tenían la responsabilidad del actuar que tuvieron aquellas personas que le tocaron ir a reprimir la movilización así que yo creo que con ello nos permitirá también a través de la de esta comisión tener las conclusiones y las recomendaciones obviamente que se requieren para el futuro para este encuentro en el país donde todos tenemos derecho a manifestarse pero esta no puede ser la forma donde tuvimos pérdidas humanas donde personas perdieron sus ojos donde personas fueron torturadas esto es lo que no debe volver a ocurrir. Gracias señora presidenta. Muchas gracias diputada Nullado. ¿Alguna otra consulta? Bueno yo tengo dos consultas contra el primero agradecerle su presentación yo creo que es muy importante la labor que realizan y usted dice un punto yo tengo un par de preguntas escritas pero pero a propósito de su presentación también mi presentación uno de los temas que nosotros abordamos justamente el uso de químicos que nos ha costado mucho eh saber componente Tarebinero nos informó la semana pasada si no me equivoco antes pasada porque fue digital que los componentes que utilizarían no es tóxico cuando nosotros sí hemos recibido denuncias ya sea por fotografía o por antecedentes respecto a que muchas y muchos manifestantes habrían tenido erosión de la piel producto de los químicos que se utilizan en el caso de los camiones lanzados entonces eh nos aducían que podía ser alergia en la piel yo no creo que tantas personas de esa forma yo soy bastante elérgica y nunca produzco una alergia como esa entonces creo que ese es un tema fundamental es decir yo creo que en momentos eh en democracia no se puede usar cualquier químico yo creo que eso tiene que estar súper regulado y ese es un tema no menor eh respecto a la población obviamente me uno a lo que ha planteado la diputada Nullado y la diputada también dije respecto obviamente estos hechos no pueden volver a ocurrir eh bueno nosotros estuvimos aquí recibiendo los testimonios eh bien duros respecto por ejemplo en el caso de Fabiola Campillay o poner un ejemplo si fueron muchas más víctimas pongo un ejemplo en representación de aquello si cambia la vida brutalmente de un minuto a otro eh para ella eh creo que si hubiera pasado con cualquier nosotros yo creo que hubiéramos sentido la misma rabia ante la falta de justicia y de procedimientos cuando ella estaba en un paradero entonces entonces yo creo que esos temas eh eh hay que la justicia bueno tiene que seguir investigando pero creo que la labor que usted realiza es fundamental yo aparte tenía dos consultas controlor eh si yo quería saber si está dentro de las facultades del presidente de la república el ministerio del interior el subsecretario interior dar instrucciones operativas para controlar el orden público eso eso es muy importante eh saberlo y en segundo lugar cuál sería la responsabilidad del director del general director y del general a cargo de las comisarías de orden público eh por actos que pueden ser catalogados de violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios de la calle usted decía muy bien esto es una carabinero es jerarquizada por tanto las órdenes vienen de una jerarquía y yo creo que ahí es muy importante eh lo que usted plantea por eso mis consultas eh respecto a a estas dos preguntas eso por el momento controlor muchas gracias tiene la palabra gracias presidenta son todas comentarios y preguntas que son yo los valoro mucho y además son algunos un poco más difíciles que otros no de poder responder voy a tratar de hacerlo obviamente dentro de de lo que me corresponde eh del punto de vista de la primera pregunta y comentarios que hacía la diputada Gertz por su intermedio presidenta eh mire los los protocolos más yo creo que no no yo no no por lo menos esa sería mi visión no me quedaría con la con la denominación ¿no? Lo que yo entiendo por protocolo es de una es una normativa específica de carácter operativo que va a señalar cuáles son los pasos y procedimientos para realizar una determinada acción en este caso por ejemplo para poder llegar a usar la fuerza eh esos protocolos por regla general son eh eh normativa interna de la institución hasta la fecha esa normativa eh la expide la jerarquía por lo tanto el general director y eh no pasa por ningún tipo de control previo por ejemplo por parte de la contraloría entiendo que en el proyecto de ley que o en uno de los proyectos de ley que se está tramitando esos protocolos deberían pasar por el control previo de toma de razón de la de la contraloría lo cual probablemente sería deseable sobre todo si hay una definición por ejemplo respecto de eh algunos principios que deben tener como el uso gradual que ya había señalado o el respeto y el restricto de los derechos humanos o la o la integridad de las personas eh y por lo mismo eh yo creo que esto se junta un poco con lo que decía el diputado Bartolú porque eh en realidad eh hay protocolos para el uso de la fuerza y por lo tanto también eh esos protocolos se ponen en la situación de eh de cuando de aquel caso en que el funcionario es agredido por ejemplo por una por una turba entonces eh los protocolos operan en primer lugar obviamente para garantizar la integridad y los derechos los derechos humanos o deberían ese sería el ideal de eh los ciudadanos porque aquí estamos hablando del ejercicio de la fuerza por parte del estado o sea el protocolo eso debería ser la primera visión que tiene que tener pero también obviamente que tiene que ver con la integridad física de el del funcionario entonces si hay una situación como la que estaba describiendo el diputado eh claramente si es que fuera así obviamente que sería una situación de incumplimiento también de protocolo ahora respecto de los propios de los propios eh de los propios eh funcionarios de la de la institución eh yo sinceramente no quiero decir si es una modernización o una refundación a mí parece que esas son eh eh son dos dos patientes que son más bien de carácter político y yo creo que como Contraloría nos corresponde a nosotros decir eh qué es lo que corresponde qué qué es lo que debe ocurrir en Carabineros lo que sí nosotros estamos conscientes desde que y por eso quise hacer un poco de historia de de lo que estamos haciendo con Carabineros desde el dos mil dieciséis hasta ahora es que nosotros vemos sucesivamente que hacemos auditorías sacamos dictámenes ejercemos fiscalizaciones y como dije antes es una sensación de frustración la que tenemos porque en realidad vemos que no ha pasado mucho ya esa debilidad institucional no es solo una debilidad de eh un problema de eh los procesos administrativos es un problema de formación es decir de profesional es un problema de uso de sistemas es decir de debilidad de los sistemas informáticos por ejemplo que se utilizan es una debilidad que en el fondo a nosotros nos tiene muy preocupados porque eh tememos que que puedan ocurrir situaciones que que en el pasado ya habían ya habían ocurrido entonces aquí nosotros vemos que hay que poner mucho más elementos de carácter más profesional en el ejercicio por ejemplo de las labores administrativas que es lo que a nosotros nos compete más como como contraloría volviendo un poquito atrás respecto de eh de si es un problema o no de Carabineros sino de fuerzas especiales yo sinceramente ahí eh por lo menos en mi experiencia como contralor debería decir que eh hay muchos ámbitos entonces en que no es carabineros sino que es ese ámbito donde hay problemas ¿no? Es en el pago de sueldos, en materia administrativa, en materia de eh de bienestar, es en materia eh de de fuerzas especiales como ya se ha visto y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay hartos ámbitos entonces donde hay que hacer esa ese proceso de mejora. Eh respecto de 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 lo que decía la diputada Millado y de la formación y la especificidad de las funciones. Mire, yo quiero graficarlo así eh presidenta por su intermedio. Las escuelas de las escuelas de carabineros se definen como las de policías como de escuelas de ciencias policiales. Por lo tanto ahí estamos hablando de lugares donde se imparte y se hace ciencia. Entonces habría que preguntar, habría que hacerse la pregunta de bueno, ¿cuántos profesores con grado de doctor en ciencias eh policiales existen, ¿no? Que estén al día en la materia para dar la mejor eh la mejor formación posible a esos a esos eh aspirantes o a esos caretes que están allí eh siendo formados. Entonces yo creo que si uno se toma en serio la formación tiene que dar ese tipo de pasos que obviamente van a costar plata, que obviamente significa perder probablemente eh puestos porque obviamente que muchas veces esos puestos son ocupados por ex funcionarios, pero que no necesariamente son cientistas en su materia, sino que a lo mejor fueron simplemente prácticos en su materia. Y obviamente que así como todas las ciencias evolucionan, las ciencias policiales también han evolucionado. Por lo tanto, eso visto desde fuera, yo creo que uno podría también. Y respecto de de sus comentarios y pregunta presidenta. Bueno, nosotros, como le decía, estamos todavía en esa auditoría respecto de uso balíne y uso de químicos. Estábamos un poco atrasados y eso lo reconocemos, pero no por culpa nuestra. A veces nos demoramos nosotros y eso obviamente es imputable la Contraloría, pero pero aquí ha sido simplemente por un problema con los laboratorios, ya por la falta de laboratorios para poder hacer eso, eso análisis y y la pandemia también jugó un poco en contra en los laboratorios, no en la Contraloría. Y del punto de vista de las instrucciones, bueno, se entiende, se entendería que es el poder civil el que tiene la capacidad de dar una instrucción respecto de de la policía uniformada y por lo tanto la policía uniformada debería seguir esa esas instrucciones. Ahora bien, ¿qué capacidad tiene el poder civil en estos momentos de hacer cumplir esa instrucción? Esa es una pregunta que probablemente va a dar para cambios de en la legislación como los que están haciendo. Eso es lo que podría decir, presidenta. Muchas gracias. No sé si escuchó, yo le hice unas dos preguntas después. Sí, 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 pero pensé que ya le había no sé, a ver, usted me hizo una de respecto de las instrucciones. Sí, y le pregunté si el presidente podría, la tengo notada aquí, podría ordenar a la institución, tanto el Ministerio del Interior. Bueno, eso es lo que decía, la jerarquía es obviamente, y la dependencia de carabineros es a través del Ministerio del Interior respecto del presidente de la República, por lo tanto, sí podrían dar esa instrucción. Pero, como le decía, habría que estudiar un poco más de qué manera se hace efectivo que se cumplan esa instrucción. Eso es lo que quería decir. Ya, gracias, disculpe. Gracias. No sé si alguien más le quiere, algún diputado, diputado, disculpe, quisiera hacerle consulta al Contralor porque tenemos una segunda invitada, ¿no? Muchas gracias, Contralor, gracias por su presentación, y gracias por invierno, yo creo que es importante, bueno, lo mismo Pamela que la acompañó acá. Sí, gracias, gracias a mi equipo también, se lo agradezco a ti. Muchas gracias. A ver si yo, presidenta, me despido entonces, muchas gracias. Gracias por todo. Ya, hasta luego. Gracias. Tenemos a continuación a la abogada, entiendo, Nubia Vivanco, quien fue invitada por, especialmente, el diputado Pardo lo solicitó, así que bienvenida a la comisión. El micrófono todo suyo. Muchísimas gracias, señora presidenta, con su venia. Paso a exponer en esta comisión especial investigadora de los actos del gobierno y de las policías en el marco del control de orden público, que hayan significado afectación o vulneración de derechos humanos de civiles, desde mi posición de defensora penal privada de carabineros y militares imputados de delitos respecto de violencia institucional. Y en ese sentido, continúo. Sin dar lugar, en caso alguno, a un negacionismo, no es menos cierto que son datos de la causa que organismos internacionales, en informes reiterados luego de haber analizado el accionar de fuerzas de orden público, especialmente carabineros de Chile, desde el 18 de octubre a marzo del 2020, jamás han calificado dicho accionar como crímenes de lesa humanidad. Ha sido el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que ha señalado que no existe política de órganos o agentes del Estado para atacar a la población. Tampoco existe a la fecha ninguna sentencia firme y ejecutoriada que dé cuenta de que en el accionar de algún funcionario policial, en las áreas específicas de control de orden público, se haya violado derechos humanos o vulnerado garantías constitucionales. Es más, organizaciones internacionales refieren que en análisis de la situación en Chile no se pueden verificar indicios de violencia institucional sistematizada derivada del Estado mismo, con carácter de contexto de lesa humanidad. Como defensores privados, hemos encargado estudios que han surgido recientemente a distinguidísimos especialistas internacionales que han dado cuenta de que las situaciones dadas a raíz de los actos de violencia urbana, devengados a partir del 18 de octubre de 2019, se dejan absolutamente, se alejan absolutamente de las situaciones de contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Entonces la pregunta es en realidad por qué estaría yo aquí. Y es para hablar por los que, por cierto, no pueden hacerlo por sí mismos, por cuanto por su formación, por su doctrina y por su juramento, son obedientes, jerarquizados y particularmente no deliberantes. Estoy aquí para visibilizar la discriminación, desigualdad ante la ley y falta de objetividad en sus investigaciones con que el Ministerio Público ha perseguido la responsabilidad penal de militares y policías imputados por ilícitos asociados a hechos de violencia institucional. Un Ministerio Público que ha establecido su propio protocolo de persecución penal para este grupo de ciudadanos, partiendo por la presunción de culpabilidad, levantando teorías de un caso que alude a imputaciones gravísimas sobre la base de antecedentes muchas veces evidentemente falsos, promoviendo prisiones preventivas que se han extendido por más de un año y que luego, con el avance de los respectivos procesos, han caído como teorías a pedazos, como en las causas emblemáticas del Capital Navarro o del Fuente Pío Nono. En la defensa de funcionarios policiales y militares se hace realidad el posteo en una red social de una fiscal ícono de este sistema procesal penal. Abre comillas, a veces es necesario que la justicia arda. Y efectivamente, ha ardido, se ha consumido en el abuso, en la concesión política, muchas veces en la ignorancia y otras veces en la cobardía. El que solo dos horas después de que una víctima de un proceso de esta naturaleza se reuniera con el presidente de la Corte Suprema, la jueza de garantía que conocía la causa hubiera revisado mejor su agenda, percatándose de que podía adelantar la audiencia de revisión de medida cautelar, en este caso de Capital Maturana. Fijado originalmente para el mes de septiembre, adelantándolo para dos días después de esa dicha entrevista, resultó absolutamente cuestionable para quienes solicitamos revisiones de medidas cautelares de nuestro representado y los tribunales de garantía las fijan para semanas o meses más tarde. Dicho accionar vulneró absolutamente la independencia que debe tener de presiones políticas y derechamente instrumentalizó al Poder Judicial y a la magistratura penal, toda vez que se dio en la misma semana en que la misma víctima planteaba una candidatura senatorial. Pero además, lo que hizo fue vulnerar de pasada flagrantemente las normas del debido proceso y el derecho a defensa del imputado, al que por cierto, sistemáticamente, al que por cierto, sistemáticamente se le han negado la realización de pericias y diligencias investigativas. Es aquí la razón de mi comparecencia hasta ante esta muy distinguida comisión, por cuanto a la institucionalidad persecutora penal, esto es el Ministerio Público, los Tribunales Ordinarios de Competencia Penal, ha establecido un verdadero criterio de encono punitivo en denuncias de violencia respecto de estos funcionarios. A esto se ha sumado la gestión de instituciones creadas para proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la República, como el Instituto Nacional de Derecho Humano, e inclusive la Defensoría de la Niñez, creada para promover políticas públicas proteccionales para niños, niñas y adolescentes, pero que ha terminado convertida en una verdadera fiscalía especializada en persecución de responsabilidad penal de funcionarios policiales, en procedimientos con menores y infractores de ley en el contexto de desordenes públicos, ataques a la autoridad, maltrato de obra de carabineros, incendios, etcétera. El mandato constitucional que se le ha dado a las policías en el artículo 101, inciso segundo de nuestra Constitución de la República, alude a ser garantes del orden y la seguridad pública, por medio del ejercicio monopólico y legítimo, por cierto, de la fuerza pública. En este ejercicio legítimo, que inclusive, tal como lo señaló, entiendo, como hizo referencia, me parece, la distinguida diputada Carmen Géz, en una reunión anterior, eh, con el general director de la institución, en este ejercicio legítimo, inclusive ha sido acotado por la propia institución, más allá de la restricción de la propia norma legal. Eh, y estoy hablando del artículo 410 al 412 del Código de Justicia Militar, que incluso permite a un funcionario público policial disparar frente al intento de huida de un detenido. Este mismo norma y estándar normativo legal ha sido acotado por normativa interna, que eleva los estándares, las circunstancias para proceder con fuerza de uso, eh, con el uso de fuerza, con el uso de armamento, eh, a través de esta circular precisamente referida, que es el número 1832 del primero de marzo del año 2019. Que por cierto agrega a los principios en virtud de los cuales se entendía que procedía la fuerza o el uso del armamento, que eran la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad, agrega un principio más que es el de la responsabilidad, responsabilidad que no solamente es de carácter penal, sino también administrativa. La misma constitución aún vigente, reconoce derecho a todos los chilenos, inclusive policías y militares, pero uno de ellos, la igualdad ante la ley, sin embargo, ha venido siendo efectivamente vulnerado respecto de este grupo de chilenos. El criterio persecutorio penal respecto de carabineros y militares fue entregado por el fiscal nacional con una verdadera visión de túnel hacia responsabilidad del mando, que es entendible, se ha conversado, pero dando instrucciones expresas de no archivar causas, no ofertar salidas alternativas, todo lo cual en sí mismo devenga en un accionar discriminatorio, rayando casi en lo ilegal. La ley 20.405 que del año 2009, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala en su artículo tercero número nueve, que una, no solamente de los objetivos y de las razones de ser del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que una obligación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisamente está promover la educación en materia, en estas materias, en todos los niveles educativos, incluyendo la formación impartida al interior de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en cada una de sus unidades educativas. Por lo tanto, desde su creación, este instituto, frente a nuestra historia, que nos ha dividido precisamente y que recién comenzábamos a trabajar, para comenzar a dialogar en términos de institucionalidad, desde su creación, el Instituto perfectamente bien pudo y debió haberse hecho cargo de la formación de nuestros uniformados en esta área. Cuestión para lo que no solo estaba facultado, sino también obligado, según los términos de su propia ley constitutiva. Por su parte, la Defensoría de la Niñez podría haber trabajado en sólida alianza con la institución para promover por medio de la institución MIC, Modelo de Intervención Comunitaria de Carabineros, que es, dentro de la misma institución, un organismo dedicado a levantar información social y aporte social para intervención social efectiva de la institución, pudo haber efectivamente desarrollado acciones proteccionales de vulneración y abuso, así como un trabajo de apoyo a programas de cumplimiento vinculados a la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Juvenil, para motivar, acoger y reacertar a los jóvenes socialmente con propósitos vitales orientados a salir adelante, para que su historia no se convierta, además, en sus designios. Pero no, el Ministerio Público ha verdaderamente desangrado los recursos de incapacitación y especialización en justicia penal juvenil y, en consecuencia, a los programas de intervención que podrían haber dado una salida constructiva al conflicto legal de los niños, niñas y adolescentes, trabajando con las familias o con referentes de autoridad. Y en este sentido, distinguidos diputados y diputadas, me permito la experiencia personal de señalarles que, como abogada defensora, he defendido a chicos imputados de, uno en particular, de homicidio frustrado, otro de robo con violencia, y hoy en día, a través de la intervención efectiva de los programas asociados al cumplimiento, delegación de cumplimiento de estas condenas, uno de ellos está en tercer año de trabajo social y otro, el otro está en cuarto año de derecho, de la carrera de derecho. Todo esto, también con la intervención de, y colaboración, precisamente, de la oficina MIG de Carabineros. Por ellos, por los que hoy no pueden decirlo, es que comparezco ante esta distinguida comisión, para decir que respecto de militares y policías imputados de actos de violencia institucional, se ha quebrantado sistemáticamente el principio constitucional de igualdad ante la ley. Tal como lo señalaba Orwell, en este caso, se está actuando bajo el principio de, como lo señalaba este escritor, este filósofo, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Quedaba, originalmente, hasta este punto, mi presentación, señora presidenta, pero acogiendo la extraordinaria presentación que hace el Contralor recientemente, y recogiendo también las preguntas, quisiera también dar un antecedente que es profundamente efectivo y que tiene relación con la posibilidad que siempre tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de intervenir en la formación educativa en materia de derechos humanos de nuestras fuerzas armadas y de orden y seguridad. Y esto puedo comentarlo, señora presidenta y señores diputados y diputadas, de una manera, con una experiencia absolutamente personal. Fui profesora del grupo de formación de los Andes, en eso el Contralor hay una breve distinción. Las academias de ciencias policiales son aquellas destinadas a la formación de oficiales, tanto de policía de investigaciones como de carabineros del Chile. El funcionario de nombramiento institucional, el suboficial, que se llama el PNI, es formado en centros de formación que se denominan escuelas de formación, grupos de formación de carabineros. Era un curso que hasta este año había sido asignado de un año. Personalmente, fui profesora de la generación 2019 del grupo de formación Los Andes, en donde tuve la oportunidad de ser además la profesora del carabinero Sebastián Zamora, precisamente el carabinero cuestionado respecto de el caso Pío Nono. Fui su profesora en el ámbito completo jurídico, introducción al derecho, derecho penal, justicia militar y derechos humanos. Y siendo su profesora, se produjo precisamente toda esta contingencia social y los hechos que comienzan a adrengarse a partir del 18 de octubre. El día 19 de octubre, por primera vez, físicamente, esta escuela de formación está ubicada en la parte trasera de lo que es la tercera comisaría de la ciudad de Los Andes. El día 19 de octubre fue por primera vez atacada la comisaría de San Felipe. Por lo tanto, dicha unidad policial pidió colaboración al personal de Los Andes, en donde quedaron solamente siete funcionarios. Una hora más tarde, la comisaría de Los Andes fue atacada por una numerosa turba, fue violentamente atacada, y fue defendida, precisamente, con los alumnos en formación, para evitar que fuera, que ingresaran, digamos, la turba a la estructura misma, donde estaban, como ya lo señalé, estos siete funcionarios, entre ellos cuatro mujeres, tres varones. Un solo oficial. Al día siguiente, en mi calidad de profesora, en mi calidad de abogado, concurrí a dicha unidad, y en un trabajo colaborativo, con el comisario de la unidad, nos preocupamos de dar todas las facilidades, y de encargar a que nuestros alumnos, me hicieron la pregunta, están capacitados como para revisar ciertas actividades formativas, y tuve el orgullo de poder decir que sí, porque desde que fue dictada la circular 1832 sobre el uso de fuerza y del armamento, que fue adecuada, que agrega este nuevo principio de responsabilidad, en mi calidad de profesora, instruí a cada uno de mis 117 alumnos de esa promoción, en esa circular, ahondando especialmente en la materia de los derechos humanos, estudiando incluso físicamente los procedimientos policiales del caso Catrillanca, y otros casos, en virtud de los cuales se produce, efectivamente, un alejamiento absoluto y una irregularidad en el cumplimiento de los protocolos que hasta ese minuto estaban vigentes. Mis alumnos fueron los encargados, en esa comisaría, de todas las actuaciones administrativas, fueron los vigilantes de calabozo, fueron las personas que atendieron al público, fueron quienes armaron las carpetas para las respectivas, para ser presentadas al ministerio público, para las respectivas audiencias de control de detención. Puedo señalar que la comisaría de los Andes es la única unidad a la fecha, es la de grado de comisaría, que no tiene ni un solo funcionario denunciado o formalizado respecto de este tipo de violencia ilícitos asociados a violencia institucional, ni uno solo. De las más de 600 detenciones que se produjeron entre el 18 de octubre de 2019 a marzo de 2020, en este contexto de violencia urbana, solamente una detención, señores diputados y diputadas, fue declarada ilegal. Una. Todo este trabajo se hizo con alumnos en formación, de los cuales precisamente uno de ellos es Sebastián Zamora, actualmente imputado de homicidio en grado de ejecución de frustrado. La verdad es que lo que quiero señalar con esto es que yo sí creo que podemos dialogar, porque coincido absolutamente con la diputada Nullado, en que esto no se puede revivir en Chile, que necesitamos dialogar, pero también las instituciones tienen que hacerse cargo, porque ustedes me perdonarán, me disculparán, pero aparentemente, en la única función que tenía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, antes del 18 de octubre de 2019, era mantener abierto el Museo de la Memoria y colaborar y asistir en algunos de los encuentros internacionales respecto de situación de Estado y observatorio y conversatorio respecto de derechos humanos. Ciertamente, ciertamente, a la institución esta contingencia no la encontró preparada, no la encontró preparada ni a la altura de la entrega de formación, porque lo que señalaba el Contralor, y yo lo puedo decir como abogada defensora en estas materias, respecto de estos exámenes, a cada uno de estos funcionarios, que su uso de su estóper, es decir, de su escopeta de balines, se les señaló dispare tranquilo en tal grado, a menos de tres metros de distancia, porque los balines son 100% goma. Diez días después, a raíz del lamentable caso de Gustavo, el 11 de noviembre, es el propio mando de la época, al final el director Rosas, que señala vamos a prohibirlo porque nos hemos dado cuenta de que en realidad hay una porción de metal dentro de estos balines. Se suspende el uso de la escopeta antidisturbio, y por lo tanto aumenta como recurso el uso de la 37, que es la escopeta de gas lacrimógeno. Y en esas circunstancias se producen los lamentables hechos que lesionan gravísimamente a la señora Fabiola Campillá. El capitán Maturana, único imputado en esa causa, aún es inocente, aún le favorece la presunción de inocencia, a eso me refiero señora presidenta, aún le favorece la presunción de inocencia. Y a él le entregaron el implemento para ser usado, y lo entrenaron para ser usado en la forma en que él dice, según sus propios dichos, y con la distancia, que la usó. Lo que quiero decir con esto, es que, habló precisamente, comenzó señalando su presentación, el señor Contralor, hablando de las vulneraciones a los derechos humanos respecto del Estado en cuanto a los civiles. pero, lo que he venido, lo que hemos vivido viviendo, como abogados defensores, de policías y militares, imputados por delitos de violencia institucional, es que efectivamente el Estado, a través de estas instituciones, Ministerio Público, Tribunal Ordinario con competencia penal, y otras institucionalidades creadas, que son parte de este sentido, han venido quebrantando respecto, quebrantando, respecto a lo menos, de este grupo, de este grupo de personas, de este grupo de imputados, el principio fundamental de igualdad ante la ley. Ellos parten con un principio distinto. El Ministerio Público, efectivamente, lo que ha hecho, es partir con una presunción que se aleja absolutamente del principio que inspira el nuevo proceso penal, que es el principio de inocencia. Abogada, disculpe la interrupción, no sé si le falta mucho porque vamos a cerrar la sesión y voy a tener que postergar, dar más tiempo para las preguntas, entonces, para que vaya redondeando porque estamos terminando, por favor. Señora Presidenta, ¿puedo cerrar? Solamente, ¿cuál era la razón? Muchas gracias por la atención, estoy absolutamente dispuesta, era algo que había una necesidad interna de todas las personas que están sufriendo este menoscabo y esta vulneración de visibilizarlo y hacerlo presente. Muchísimas gracias, señora Presidenta. No, gracias. Es que hay más, hay preguntas, todavía no hemos terminado, lo que pasa es que sería bueno para las preguntas de los diputados diputados. Perfecto. ¿Quién quiere hacer consulta a los diputados, diputadas presentes, diputada Carmen Gers, tiene la palabra? Diputada, antes de dar la palabra voy a extender la comisión disminuida porque creo que corresponde que se haga la consulta y que la abogada pueda contestarla. De nada. Ok, ahora sí, diputada. Bueno, gracias, Presidenta. A través suyo, muy breve, ya que casi prácticamente no nos queda tiempo, decirle a la abogada, a través suyo, rectificarle algunos puntos. Uno, que el informe anual del año 2019 de un nacional derecho humano habla de graves y múltiples violaciones a los derechos fundamentales, especialmente a la vida y a la integridad física y psíquica. No es que nunca lo dice claramente. Y en el informe de seguimiento de las recomendaciones que le plantó el Estado de Chile, en que hizo el seguimiento de cinco de ellas, señala que el Estado de Chile está absolutamente en deuda e incumpliendo sus obligaciones en relación con la verdad, con la justicia, con la reparación y contra y la garantía no repetición respecto a las violaciones de derechos humanos graves y múltiples que se cometieron en Chile a partir del estallido social o revuelta popular. Lo dice claramente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que se ha impuesto, dice, la impunidad lamentablemente sobre la verdad. Eso para rectificar a través suyo lo señalado por la abogada. En segundo lugar, quisiera manifestarle a la abogada que todos los organismos internacionales, internacionales de derechos humanos, señalaron que en este país se cometieron graves, repito, múltiples y reiteradas violaciones a los derechos humanos y el organismo internacional más prestigioso a nivel global, como es el Instituto Nacional, calificó las violaciones que cometieron los agentes del Estado, varios de los cuales la abogada aquí, a través suyo, presidenta, defiende, como sistemática. Y por último, señalarle que la ley, ¿no es cierto?, 20.357, es la que determina cuáles son los requisitos para que las violaciones de derechos humanos sean considerados crímenes de lesa humanidad. Y me imagino que la abogada, a través suyo, presidenta, conoce esta ley y sabe cuáles son los requisitos. Uno de los requisitos es que la acción de los agentes del Estado, en este caso han sido fundamentalmente carabineros de Chile, sea generalizada y masiva. Ha sido generalizada y masiva. Que sea permanente en el tiempo. Ha sido permanente en el tiempo. Porque ha sido una política de agentes de Estado, porque no es que a un capitán de carabineros tuvo una idea en la ducha en Iquique de disparar escopetas antidisturbios al cuerpo o a la cabeza de los manifestantes y otro en la localidad de Goyhai que tuvo la misma idea. No, eso no. Hay un patrón de conducta. Todos estos elementos tipifican lo que se conoce como crímenes contra la humanidad, que es lo que los agentes del Estado en nuestro país lamentablemente hicieron, perpetraron desde el 18 de octubre del 2019 hasta la fecha. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada. Veo que tiene levantada la palabra, ha solicitado la palabra el Diputado Luis Pardo. El Diputado tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. No voy a intervenir, pero creo que es importante señalar, independientemente de la calificación subjetiva que cada uno tenga, de cuál es el organismo más prestigioso, los organismos oficiales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la ONU y otros, han manifestado que las violaciones, si bien se han registrado y son graves y son numerosas, no son sistemáticas. Eso como primer punto. Respecto de lo que señalaba la diputada Gertz por su intermedio, creo que es interesante la presentación del abogado, porque es distinto que los balines que contenían finalmente algo distinto de la goma, se hayan tomado las medidas por parte de la institución, apenas se tomó conocimiento de eso, para modificar su uso, a decir que se usó intencionalmente con el propósito de causar los daños que se han causado. Y en ese sentido creo que me interesaba mucho que la Comisión escuchara a una abogada defensora que ha defendido Carabinero y que yo, como le he señalado en esta misma Comisión, en muchas oportunidades es distinto que haya alguna omisión, que haya alguna circunstancia en el contexto que ocurra en estos hechos, a que haya la intencionalidad de herir un ojo, o de asesinar, o de lanzar por el puente a un Carabinero. Dicho todo lo anterior, perdón, a un manifestante. Dicho todo lo anterior, Presidenta, yo quisiera preguntarle al abogado Iván, por su intermedio, en qué medida contribuyen a la reparación, a la justicia y al bien común que Carabineros no tenga una defensa institucional para poder sostener casos como los que ella ha tenido que defender en forma particular, que se les suspenda su sueldo y que queden sin posibilidad de defensa. En definitiva, si ella estima que esto contribuye o más bien perjudica, lo que todos queremos, que es que haya justicia, que no se cometan ningún tipo de abuso y que podamos contar con una policía reconocida y validada legítimamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada quiere consultar a la abogada? Diputada Emilia Nullado, veo que usted pidió la palabra. Sí, siento que la abogada al exponer señala claramente que en Carabineros no hay una política institucionalizada con respecto a los protocolos basados en derechos humanos. Eso queda bastante claro en lo que ella explicó. Obviamente, la situación que se genera, independiente que a lo mejor ella pueda tener otra mirada, otra posición, en la cual ella señala que no es así. Sin embargo, lo que pudimos ver efectivamente es así. Carabinero posteriormente de la dictadura a las fechas ha tenido un actuar de igual manera, donde no ha habido cambios ni modificaciones, no se ha modernizado la institución, y tampoco se ha refundado, que es lo que se está planteando, y esperamos también que con los diversos informes de organismos internacionales esto se pueda establecer. Pero claramente no se puede permitir que en una situación donde las personas se movilizan y el derecho a la movilización es necesario, de acuerdo a lo que estaba ocurriendo, a las diversas demandas y reivindicaciones que estaba revisándose en este país, siento que lamentablemente, como bien usted señala, y haciendo alusiones precisamente a las clases que se hicieron de derecho humano en la comisaría de los Andes, donde hubieron actitudes que tuvo carabineros que fue muy distinta a la de otros lugares. Entonces, claramente queda establecido que hoy día si se hubiese tenido la disposición y el conocimiento mayor y una modernización en la institución no aplicable desde la dictadura a la fecha, estaríamos en una situación muy distinta, en lo cual hoy día todavía es preocupante porque no se han hecho aquellos cambios, como lo señalaba el Contralor. Y frente a eso yo creo que en su rol de defensora, porque también tienen derecho, como usted ha dicho y lo señaló el Contralor, todas aquellas personas que la misma constitución lo señala, pero aquí claramente en esta institución jerarquizada, el alto mando de carabineros sabía lo que estaba ocurriendo y sabía la gravedad de las cuales se habían enfrentado con muchas situaciones y sin embargo aquellos se siguieron cometiendo. Por lo tanto, las órdenes que dieron los alto mando, obviamente que hay claridad respecto a la responsabilidad que ellos tuvieron de muchas personas que fueron cegadas, de muchas personas que fueron mutiladas y torturadas, y en muchos casos asesinadas. Yo creo que usted hace una muy buena defensa respecto a la parte de carabineros y militares, pero sin embargo también es importante y no escuché su visión respecto al contexto en que nos encontramos y que no estábamos en una guerra, sino que habían movilizaciones masivas de demanda que al día de hoy todavía se está a la espera y esperamos que la convención pueda dar respuesta a aquellas demandas de la ciudadanía. Entonces yo creo que usted pudiera contextualizarlos también en los derechos humanos y el derecho a la protesta y no a la represión con la crueldad que se hizo, con el uso excesivo de las fuerzas de carabineros y por lo tanto alguien tiene la responsabilidad en esta institución jerarquizada, por lo tanto quisiera que también su mirada pudiera estar basado en los derechos humanos de las personas que salieron a movilizarse y la opinión que tiene usted con todas aquellas personas que fueron cegadas, mujeres, jóvenes, y con todas aquellas que fueron asesinadas, porque está claro su defensa hacia los agentes del Estado, pero también cuál es la posición que usted tiene respecto a la otra mirada que los organismos de derechos humanos han planteado y que en esta comisión también nosotros lo hemos expuesto. Diputada, muchas gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Por último, entonces, una consulta, nada más para darle la palabra a la abogada, porque no tenemos que cerrar, pero aquí se plantea, obviamente decía que algunos oficiales, aún no siendo juzgados, están sin cosa de sueldo, y que finalmente parten condenados, pero la pregunta que yo le hago, ¿usted es partidaria o cree que se requiere una comisión de justicia y reparación? Porque lo que le pasa a Fabiola Campillay, que también dejó su vida truncada, es decir, ella trabajaba y dejó de trabajar, no tiene cómo sostenerse. Creo que al lado de la posibilidad de no tener un par de meses sueldo, lo que le ocurrió a ella es brutal. O Mario Acuña, es decir, Mario Acuña y no reciben ayuda por parte del Estado. Oscar Pérez, que pudo haber terminado muerto, producto de lo que ocurre. Entonces, entonces me interesa también esa visión respecto a esos casos en particular. ¿Cómo siguen la vida? ¿Cómo se mantienen si sus vidas fueron truncadas? Eh, y creo que en eso el Estado está al debe, eh, y obviamente creo que ahí tanto en justicia o en reparación tenemos que avanzar. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, presidenta. Voy a, para, para no incomodar a la, a la diputada Carmen Scherz, me voy a hacer cargo solamente de una, de una de sus expresiones, a través suyo. Eh, el reaccionar policial de control de orden público fue ejercido en términos generales porque hubo una movilización en todo Chile y según el último censo somos más casi dieciocho millones de personas que se movilizaron, que hicieron efectivo su legítimo derecho de manifestarse, eh, que es una garantía constitucional y por lo tanto, el, el, si bien es cierto, los casos señalados son absolutamente lamentables, en ningún caso esto fue, eh, generalizado y masivo porque el carabinero que atiende el parto en Vizbiri, o el que le parte la leña al adulto mayor que vive solo en Puerto Toro, no tuvo ningún ánimo, ni ninguna intención, ni ningún accionar vulneratorio generalizado y masivo de sus, de los derechos de esas personas, sino muy por el contrario. En segundo lugar, antes de contestarle al diputado Pardo, eh, quisiera hacerme cargo de, de las consultas de la, de la diputada Nullado. Diputada, eh, le agradezco profundamente su, su consulta, desde, porque siento que, que está dispuesta a escucharme, y eso es tremendamente importante para el Chile que necesitamos ahora. Eh, desde mi visión personal, desde mi postura personal, la verdad es que yo sí creo que había habido un, un crecimiento institucional, un desarrollo institucional en cuanto a la intervención de, de la institución en el país. No podemos discutir que hace once años, exactamente once años atrás, Carabineros de Chile era la institución mejor evaluada, eh, en términos de confianza, las, de la ciudadanía en Chile, calificada por organismos, por organismos internacionales, en términos de eficiencia, de preparación, de capacitación, eh, y de servicio comunitario, como la tercera mejor policía del mundo. Eh, no olvidemos que hace once años, se, se unificó en su general director, un concepto que durante nuestros siglos de historia jamás se ha escuchado respecto de nadie más, general del pueblo. Por lo tanto, eh, diputada, yo sí creo que hubo y ha habido un buen tiempo, o, o tiempos mejores, eh, en la, en la institución. El tema es preguntarnos qué pasó. Y por eso para mí fue importante darles el ejemplo de la experiencia que, que nosotros tuvimos, que yo personalmente puedo darse como profesora formadora del grupo de los Andes, eh, durante, que se formó durante la época en que se produce esta, esta contingencia social. Y lo que les enseñé siempre a mis alumnos, y todavía recibo su, su llamada, es, usted está a cargo de su detenido. Usted responde por él, por él, y es garante, es garante del respeto de su integridad física y psíquica. Así que ni siquiera un garabato puede decir. Porque usted tiene que ser profesional. Y porque usted ejerce sus facultades policiales de manera legítima, ajustada a derechos. Además, ajustado al protocolo que está consagrado en la circular mil ocho treinta y dos respecto del uso de la fuerza y el armamento. Que efectivamente, eh, diputado Nullado recoge una realidad porque este protocolo ciertamente fue reescrito en en marzo del dos mil diecinueve después del caso Patrillanca. Después de que un carabinero, Gope, con preparación en 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 la en guerrilla en Colombia, realiza un disparo y provoca la muerte del comunero de don Camilo. Entonces había que revisar claramente los criterios. Y constantemente, y doy fe de aquello, hay una movilización interna, eh, respecto del crecimiento. La semana pasada, el general director hizo un seminario con setenta y cuatro suboficiales mayores, que son quienes tienen la mayor cercanía con la tropa por un por un tema, porque ellos precisamente fueron formados en una época distinta para para internarlos, internalizarlos con una convicción y una formación de ejercicio de su mando desde desde esta mirada, desde el Chile nuevo en el que estamos viviendo, en el que un manifestante no, no es en caso alguno, eh, un enemigo, sino que por el contrario, es a quien él debe proteger para que pueda ejercer su garantía constitucional de manifestarse. En ese sentido, diputada, mi postura personal, eh, es que efectivamente Carabineros es una institución, eh, tremendamente importante, una trinchera de, del estado de derecho en Chile, porque tal como lo dijo el diputado recientemente, la verdad es que no eran cien personas, eran quinientas a veces, eh, claramente hay que responder, hay un mando que debe responder, y en esto, eh, señora presidenta, también unifico mi mi respuesta, hay un mando que debe responder, porque le entregó, porque entregó y preparó en el uso, por ejemplo, de las escopetas antimotines, y le entrega este material a su funcionario, y le dice, a tres metros no hace nada, son para dispersión. ¿Ok? Quiero que, que también se tenga presente, que cada funcionario en ese minuto, de control de orden público, en cada una de esas actuaciones, no solamente tenía su rifle, su rifle antimotín, también llevaba su armamento, y la, y el armamento no, no fue usado. Precisamente, eh, en, en diferentes circunstancias, si usted me pregunta, que efectivamente Carabineros no estaba preparado, eh, en forma masiva, eh, en forma íntegra, para esta realidad, en que se, que se nos presenta a partir del dieciocho de octubre, en la medida que yo conozco, en la interna, le reconozco que creo que efectivamente no, pero en donde se formó como criterio, en donde se tomaron las medidas, hay un excelente resultado, y es un resultado que yo puedo, del cual yo puedo dar fe. En cuanto a la pregunta de la señora presidenta, cuál es mi postura personal, respecto de los casos como la señora Fabiola, y otros, la verdad señora presidenta, creo que el estado está efectivamente al debe. Eh, creo que se justifica la reparación. Creo que firmemente en la institucionalidad. Creo en la responsabilidad, tanto penal como administrativa. Y, y creo que, eh, hay que hacer justicia a cada uno lo suyo, lo que corresponda. Pero, si hubo, se movilizaron millones y millones de personas, y las lesiones, que de, que de cuatrocientos, el mismo Instituto Nacional de Derecho Humano, las, las, las limita, pero digamos en cuatrocientos. Cuatrocientas lesiones oculares, que fueron producidas precisamente por disparos de escopeta antidisturbios. ¿Cuántas habrían sido, si hubiera sido real, que los balines eran cien por ciento de goma? Por lo tanto, en lo que quiero apuntar es que, probablemente, el carabinero, el funcionario, que hoy está siendo juzgado, y que está juzgado, como lo señalé, está siendo juzgado, de manera absolutamente vulnerando principios de, del debido proceso, del principio de inocencia, se les imputan los delitos más graves para seguir, para perseguir la mayor pretensión punitiva, sin importar que después, que estas personas pasen privados de libertad más de un año, y producidos los juicios salen caminando, porque en realidad todos sabíamos que era insostenible. Entonces, eso es a lo que quiero llamar la atención, diputados y diputadas, a que somos iguales ante la ley, que no podemos ser tratados de manera distinta, menos por instituciones del mismo Estado, en que la violencia y la vulneración de los derechos humanos de estos policías y de estos militares, está siendo vulnerada por el mismo Estado. Eso es lo que necesitaba plantear ahora, y diputada y señora presidenta, sí, hay que reparar. Y también, como hay que reparar el año y dos meses que pasó privado de libertad, el capitán Navarro, por imputaciones absolutamente infundadas de un ministerio público, como hay que reparar los cinco meses de prisión preventiva de Sebastián Zamora y privado de libertad con una imputación que no se sostiene ni siquiera jurídicamente hablando, quienes somos abogados podemos saberlo. lo que mi discurso en este hoy en día es igualdad. A dos o tres días de que se discuta por parte de ustedes, en quienes nosotros como ciudadanos hemos puesto nuestra confianza, que se discuta la ley de amnistía, entonces seamos iguales ante esa y todas las leyes. Señor secretario, disculpe, doña Nubia. Señor secretario, lo que pasa es que estamos muy pasados la hora, la presidenta me llamó, que tuvo un problema, me pidió que presidiera accidentalmente. Sí, cómo no, diputada. Pero para que vaya cerrando, doña Nubia, porque ya estamos casi veinte minutos pasados del término de la sesión. Gracias. No, solamente eso. Muchas gracias, diputada Nullado, por su consulta. Mi respeto, señora Carmen Gers, y don Luis, diputado Pardo, básicamente la respuesta respecto al nivel de perjuicio que se produce cuando se suspenden, cuando se dicta la medida cautelar de prisión preventiva, que es lo que busca el Ministerio Público en cada imputación, levantando de manera artificiosa la gravedad del delito que se imputa, lo que se hace es afectar directamente la capacidad de defenderse del imputado, porque la Defensoría Penal Pública no es una defensa técnica que conozca la interna de la institucionalidad, y por lo tanto, carabineros y militares formalizados y privados de libertad, además se le está vulnerando su derecho a una debida defensa técnica, porque no basta con que esté un abogado de la Defensoría Penal Pública sentado al lado, tiene que ser un abogado que sepa, por ejemplo, y tenga conocimiento de la interna disciplinaria administrativa de cada institución, que conozca las vinculaciones que hay respecto de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, y en eso, estos mil representados en particular, y los funcionarios que han sido imputados por delitos vinculados a evidencia institucional, la verdad es que ciertamente han sido absolutamente afectados en su legítimo derecho de defensa técnica. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas. Bien, muchas gracias, doña Nubia, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. 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 Gracias.